Toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, miren, en lo inmediato, en lo inmediato vamos pues con una panorámica de cuál es la situación en estos momentos del coronavirus en el mundo. Tenemos en este martes 24 de marzo, tenemos que la pandemia pues tiene en el mundo unos 383, 383,944 casos confirmados, 383,944 casos. Que hay 16,767 fallecidos. Y la mejor noticia es que hay 101,911 en total recuperación, que ya se ha recuperado de manera total. Entonces, pues, los principales países, bueno, China sigue a la cabeza, cuando menos en los casos confirmados, no así en las muertes, que a la cabeza de las muertes está Italia, que tiene 63,927 casos confirmados, y tiene 6,077 fallecidos. Entonces, sigue en cantidad de casos Estados Unidos, que tiene 46,450 casos con 593 fallecidos. Y está España, que tiene, pues, mucho menos casos que los Estados Unidos, 11,000 casos menos que Estados Unidos. Sin embargo, con 11,000 casos menos que Estados Unidos, España tiene 2,318 muertos. Ayer leía en el periódico ABC, pues, un artículo en el que la pregunta que el artículo respondía es por qué, pues, en Alemania y España, con una diferencia de 5,000 casos, Alemania tiene unos 30,081 casos. Sin embargo, Alemania tiene solo 130 muertos, con 30,000 casos. Entonces, España, con 35,000 casos, tiene, repito, 2,318 muertos. Entonces, lo que se preguntaba este articulista de ABC es por qué las muertes son tan diferentes entre España y Alemania, teniendo más o menos casos cercanos. Es decir, que no hay una diferencia tan abismal entre los casos confirmados. Y las razones expuestas eran básicamente dos, dos que corresponden, desde luego, a la realidad de la economía alemana, que creo que es la única economía europea que puede consentirse ese lujo. La Alemania, pues, una de sus virtudes, y a eso se refería, pues, Luis Abinader en su reciente, de propuestas, Alemania, pues, está realizando la mayor cantidad de pruebas posibles. Alemania está realizando, señores, 160,000 pruebas diarias. 160,000 pruebas está realizando Alemania versus España, que está realizando 30,000 pruebas. Entonces, bueno, la posibilidad de conocer con anticipación de los casos permite, pues, darles respuesta más efectiva y más eficiente. Eso es verdad. Pero eso es solo uno de los aspectos. El otro aspecto importante, y creo que aquí está un secreto importante, es que la población española, la mayor parte de los españoles que están en situación de gravedad con el coronavirus y la mayor parte de los, de las personas que se han infectado de coronavirus, pasan de los 50 años. Y los que están en situación más delicada, casi todos pasan de los 70. A diferencia de Alemania, Alemania ha logrado proteger a su población envejeciente. Y los casos están, los casos confirmados corresponden a una población mucho más joven que la población española. Yo creo que eso, esa es una de las, de las explicaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cada país tiene que enfrentar este problema con las herramientas que tiene a manos. El presidente Donald Trump y el vicepresidente, pues, Mike Pence, que es quien está a cargo de todas estas situaciones de emergencia, el vicepresidente, ¿no? Las funciones que está asumiendo la República Dominicana, Gustavo Montalvo, la tiene en Estados Unidos el vicepresidente. Entonces, el vicepresidente, a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania, ha llamado a la población estadounidense a no practicarse pruebas masivas para priorizar en las personas con síntomas. Es lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo en República Dominicana, que es más o menos el mismo protocolo. Para usted aplicarse las pruebas, pues, necesita, en nuestro caso, haber estado en algún país con circulación del virus o haber estado en contacto con personas que haya dado positiva al virus o incluso expresar por lo menos dos de los síntomas del coronavirus o expresar los síntomas ya de una manera muy sospechosa, entonces, a usted lo colocan en la lista de las personas que tienen que someterse a esta prueba. Esa es nuestra realidad. La realidad nuestra es la de un país que tiene que priorizar en el uso de sus recursos para hacerlo de la manera más eficiente posible. Aquí no podemos hacer las 160.000 pruebas diarias que está haciendo Alemania, ni siquiera las 30.000 que está haciendo España, ni siquiera las 30.000 que está haciendo España. Entonces, cada país tiene que manejar la crisis en función de los recursos con el uso más eficiente posible de los recursos, de las herramientas que tiene a manos en este caso. A propósito, andaba, pues, por ahí un chisme que algunos difundieron con mucho gusto porque cualquier cosa que haga dañar la imagen del gobierno o del país, hay gente que la difunde sin muchas averiguaciones. Entonces, aquí se estaba difundiendo, se estuvo difundiendo, que supuestamente, pues, el país había permitido que un laboratorio comprara la exclusividad de las pruebas para el coronavirus. Y entonces, ¿cómo va a ser que el gobierno había permitido ese monopolio? Y ya ustedes saben las críticas que se estaban haciendo con relación a esta situación que, desde luego, no eran correctas. No eran correctas porque, a referirse a la exclusividad para el laboratorio Roche, que ocurre con este laboratorio, que este laboratorio, pues, descubrió y patentizó un tipo de pruebas que se llama, la prueba se llama COVAS. No para el coronavirus específicamente, no, sino para la detección, para detectar rápidamente cualquier virus. Es decir, es una de las pruebas más efectivas, más rápidas que hay en estos momentos para la detección de un virus. Entonces, esa es una patente internacional de este laboratorio, de esta farmacéutica que tiene su sede en Suiza. Y esa farmacéutica, a través de una filiar que se llama Roche Diagnosti, es quien, pues, digamos, comercializa esa prueba con los laboratorios. Es esa filiar, junto, desde luego, con la representación dominicana, la que, pues, permitieron o comercializaron con dos laboratorios, con los laboratorios que están haciendo aquí estas pruebas, que son Laboratorio Amadita y Laboratorio Referencia, cuentan con esta prueba COVAS de detección rápida de cualquier virus, incluyendo ahora el COVID-19, justamente porque el dueño de esa patente internacional, que es este laboratorio, pues, llegó a un acuerdo con ellos para eso, para que tuvieran esas pruebas disponibles. Entonces, ¿qué es lo que se estaba planteando aquí? ¿Que el gobierno dominicano permitió que un laboratorio, pues, consiguiera de manera exclusiva las pruebas de coronavirus? No. Ese laboratorio no pudo haber comprado sus propios derechos, de lo que es dueño, de lo que patentizó. De lo que patentizó. Bueno, después de la aclaración, que es bastante explícita, algunos, pues, han publicado la aclaración, pero la verdad era que estaban cometiendo una gran injusticia al ponerse a difundir una información con sentido crítico, como si en estos momentos, en algunas, digamos, estamentos, lo que se estuviera pensando fuera en niveles de comercialización. Entonces, eso está claro. Yo sé que en este asunto de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus y las acciones que están llevando a cabo las autoridades, en esas acciones las autoridades van a tener grandes aciertos, las autoridades también van a tener errores, porque los errores y los aciertos nada más lo tiene una sola persona, una sola institución, una sola entidad. ¿Quién tiene errores y quién tiene aciertos? El que está trabajando, el que está trabajando, el que está accionando, el que está en el campo de batalla, enfrentando la situación. Ese es el que va a acertar y ese es el que va a cometer también las equivocaciones. Sentados en nuestras casas, resguardados, opinando, nosotros no vamos a cometer errores. A no ser el de ponernos a difundir cosas que tal vez no son correctas, como esta que se habló del laboratorio Roche. A no ser cosas como esa, nosotros no vamos a cometer errores en el manejo de toda la dinámica que se está llevando a cabo para enfrentar el coronavirus. Es los errores los va a cometer el que está en el terreno de juego. Ese es el que va a cometer los errores. El que está mirando, el que está sentado, el fanático, no va a cometer errores. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros también tenemos que ser un poco más prudentes. Más prudentes porque lo que se está administrando es una crisis. Se está administrando una crisis y creo que en todos los sentidos el gobierno ha demostrado que lo que quiere es contener esta situación. Que lo que quiere es que los casos que se presenten sean casos manejables. Entonces, he visto, por ejemplo, difunciones de video donde he visto hasta un insolente rompiendo la fundita que tiene que ver con las provisiones para el desayuno escolar de un niño que está en la escuela o de dos niños que tenga una persona en la escuela tiene una ración de desayuno que más o menos trata de compensar eso. Trata de compensarlo. No es exacto porque es que la medida de la racionalidad que tú tienes cuando se hace la distribución directa de una ración no puede ser la misma que cuando se empaca esto de manera cruda. No hay la manera de que las cosas se den con esa exactitud. Entonces, bueno, veo que gente aprovecha, cuelga videos diciendo mira con qué es que están mandando a encerrar a uno con un galoncito de aceite, con dos pica-pica, con una libra de espagueti, con esto de arroz, con esto que lo otro, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las distribuciones que tienen que ver con el tema escolar. Las otras distribuciones están a cargo del plan social de la presidencia que en sus distribuciones y en el mismo nerviosismo que está viviendo la gente con todo esto se han cometido errores. Veía, por ejemplo, el video en el caso de unos repartos del plan social en San Pedro de Macorís, donde se lanzaban las fundas a las personas porque lo que estaban distribuyendo no querían acercarse mucho al público, lanzaban las fundas para que las personas la estuvieran tomando. Eso era totalmente inadecuado y dondequiera que ha ocurrido eso, tengo constancia de que la directora del plan social, Iris Guava, sea ocupado de que esos errores donde se han cometido, pues se corrijan y se busque forma digna y segura con la protección tanto para la gente que va a recibir los alimentos como para el que está entregando los alimentos. Pero son, digamos, errores dentro de la dinámica de una situación que podría desbordarnos. Afortunadamente no nos está desbordando todavía. Nosotros tenemos, según el último informe que se produjo ayer y por el que incluso está registrada la República Dominicana en el mapa internacional, nosotros estamos, pues, en el rango de los que tienen, pues, menos de 300 casos. Nosotros tenemos 245 casos en la República Dominicana con tres fallecimientos. Tres fallecimientos y tenemos la buena noticia que apareció ayer, la mejor noticia del día de ayer en la República Dominicana con relación al coronavirus, es que tres de las personas que adquirieron el virus fueron dadas de alta ayer y ya están totalmente recuperadas. Entre esas personas estaba, pues, un padre, un niño de 12 años. Un niño de 12 años, estaba su padre, que se llama Dionisio Fernández, y una joven de 29 años, que era la joven empleada del puesto de bolsa, JMMB. Entonces, en aquel caso de la joven, se le hicieron pruebas a las personas que estuvieron en contacto con ella en el edificio y todo, solo ella dio positivo y ya ella, pues, entró en un proceso de recuperación. Ayer recibimos noticias de otras personalidades que están con el virus. Está el caso del senador de San Pedro de Macorís, Josécito Jacín. Está el caso de Rubén Cruz Toyota, Rubén Toyota, de Ato Mayor. Él estuvo en una actividad, en la misma actividad donde entiende Jacín que adquirió el virus, que fue en una cena recaudatoria de la iglesia en San Pedro de Macorís. Y Rubén está también aislado porque tiene los síntomas. Hasta ayer no tenía la prueba. No sé qué va a decir la prueba en el momento que le sea realizada la prueba. Pero esta es la situación. En sentido general, esos casos están dentro de los casos que el país está contabilizando, que el país tiene en el total de los 245 casos. Nosotros nos damos cuenta de casos particulares de personalidades, pero estas estadísticas no distinguen entre personalidades y no personalidades. Ahí están los casos que tenemos. Lamento lo que escuché decir hace un momento a Ramón Paulino, en el caso del profesor izquierdo en Santiago de los Caballeros, el exgobernador izquierdo, que lamentablemente su salud se ha deteriorado. Y él está en esa fase de agravamiento, de una situación delicada, que parece que necesita respiración asistida. Esa es una de las condiciones, ¿no?, de los cuadros que requieren de hospitalización, porque hay una crisis respiratoria en las personas, que con el auxilio oportuno puede rebasarse. Y queremos y deseamos que esa sea la situación del profesor José Izquierdo. Permítanme también, y esto no tiene que ver con el coronavirus, esto no tiene que ver con el coronavirus, pues expresar mis condolencias a la familia Mejía, a Carlos Mejía, Carlos Mejía es el propietario de López de Vegamotor, Robando Motors y de otras empresas, a su hermano Danilo Mejía, a Ernesto Mejía, el ingeniero Ernesto Mejía, a todos sus hermanos, sus hermanas, a toda la familia, por el fallecimiento del padre de ellos, que es don Ramón Antonio Mejía Paredes, don Chiche. Don Chiche falleció en el día de ayer, y ustedes saben que no pueden hacerse los velatorios tradicionales a los que estamos acostumbrados los dominicanos. Entonces, estos velatorios ahora tienen que darse con un mínimo de participación familiar, un mínimo de participación familiar exclusivamente. Por eso, la gente no puede en estos momentos acercarse a las otras personas, a darles sus expresiones de duelo. Lamento mucho este fallecimiento. Yo conocí y tuve la oportunidad de tratar a don Chiche. Lamento mucho este fallecimiento. Y estoy, digamos, identificado con el duelo que embarga a esta familia. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver hasta ahora con el coronavirus, que ayer se endurecieron algunas medidas, que ayer se flexibilizaron otras con relación a la circulación, pero que con relación a los colmadones, tratando de que la gente entienda que esto no es un relajo. Esto no nos lo podemos coger como una diversión. No son unas vacaciones, no son unas vacaciones, señores. Más vale que en esta etapa actuemos con control, porque si logramos que todos los casos que puedan ser identificados, los 245 que tenemos, los otros que se adicionarán, porque se van a adicionar, que sigan siendo casos controlados, que se van a adicionar, que se van a adicionar. Mientras nosotros mantenemos esta cuarentena. Es importante que muchas empresas privadas, que tienen que ver no solo con la vida de sus empleados, sino con la vida de la gente, están tomando medidas que se corresponden con las circunstancias. Por ejemplo, los bancos, ayer, en consonancia con lo que había dispuesto el Banco Central de la República Dominicana, pues los bancos ayer tomaron algunas medidas que es importante destacar, que los clientes de estos bancos se enteren. Por ejemplo, el Banco Popular Dominicano, el Banco Popular Dominicano, pues, anunció a sus clientes que extendió los plazos para pagar las tarjetas de crédito, de manera que los tarjetavientes tendrán 27 días tras la fecha de corte para pagar sus consumos. Asimismo, los préstamos personales tendrán la flexibilidad de 40 días después del desembolso de la primera cuota, y en el caso de las pymes, la primera cuota de los nuevos préstamos comerciales se podrá pagar a los 60 días. El Popular no cobrará la comisión por la mora de las tarjetas de crédito y los préstamos, y aseguró que en un comunicado que esa medida beneficia a un millón de clientes, entre otras disposiciones. Tanto los clientes del Banco Popular como los del Banco del Progreso tendrán una devolución del 20% en compras de las farmacias, así como en los pagos en línea, en los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, al igual que en los servicios de los deliveries y de los... donde se recogen los alimentos. Entonces, por otra parte, el Banco de Reservas también tomó medidas como el recorte del 20% a la tasa de interés anual por el financiamiento con la tarjeta de crédito, la disminución del pago mínimo requerido, es decir, el pago mínimo requerido de una tarjeta de crédito del Banco de Reserva no será mayor del 1% del total de los adeudados. Y hay otras medidas ahí de flexibilización. Lo propio ha hecho el Banco Caribe, el Banco Santa Cruz, que eliminó por 30 días la comisión por avance de efectivo en la tarjeta de débito y multicrédito, así como por 28 días de gracia a partir de la fecha de corte. El Banco VHD también estableció nuevas condiciones para la tarjeta de crédito del VHD León. Todas estas cosas, usted, pues, dependiendo del banco, del que sea cliente, usted la puede investigar, la puede... déjame ver qué medidas ha adoptado mi banco en relación con los pagos pendientes de tarjeta de crédito, con los pagos de préstamo que casi todo lo han propuesto, le han quitado el asunto este de la mora. Ayer hacía un llamado a las universidades privadas y lo reitero, lo reitero, las cuestiones estas de las matriculaciones vamos también a flexibilizarla de manera que gente que está en estos momentos encerrada o que estará en los próximos días encerrada, gente que no está produciendo, que no está ingresando, que tiene sus oficinas cerradas, no importa que sea gente de clase media o de clase media alta, todo está cerrado, todo está cerrado, no se están... si una oficina está cerrada, esa oficina ni está cumpliendo con sus compromisos de pago, pero tampoco está recibiendo de las personas que tienen compromiso con esa oficina los pagos de rigor. Entonces, vamos a seguir flexibilizando para que de manera solidaria podamos atravesar todo por esta crisis con la... la... el menor impacto posible. La iglesia también ha sido tocada, Monseñor Fausto Ramón Antonio Mejía, pues el obispo de San Francisco de Macorís tiene el coronavirus con la particularidad de atenciones especiales por razones de su... de su edad. Entonces, hay una situación con los Juegos Olímpicos de Tokio, que el Comité Olímpico Internacional, pues, estableció la posposición de los Olímpicos de Tokio, pero ¿qué resulta con esta posposición? Que Tokio tiene inconveniente con la reasignación de la sede. Cualquiera diría, bueno, si se construyó una gran instalación deportiva, un gran estadio para la celebración de estos Juegos, si estos Juegos no pueden celebrarse en la fecha acordada y se posponen, ahí mismo está el estadio donde pudieran realizarse. Pero, los japoneses, los japoneses tenían otra planificación, tenían otra planificación. entonces, la otra planificación que ellos tenían es que ya había compromisos comerciales con el estadio. Esta ha sido una inversión que para redondearla en términos de dólares, estamos hablando de una inversión de 1.400 millones de dólares, la del estadio. entonces, ellos concibieron un estadio para los Juegos Olímpicos, pero que inmediatamente pasaran los Juegos Olímpicos, eso se iba a modificar y se iba incluso a privatizar para actividades. Es decir, que la inversión que hizo el Estado sea una inversión que busque su retorno inmediato, que la obra quede, pero quede para toda actividad masiva, para grandes conciertos. Entonces, ya habían compromisos con relación a eso. Y entonces, esa es una dificultad. la otra dificultad son las villas para los deportistas. Unas 5.600 villas que se hicieron para alojar a los deportistas que van a participar en los Olímpicos de Tokio. Esas villas se construyeron en una alianza público-privada. Entonces, iban a ser usadas por los deportistas, pero esas villas al mismo tiempo están siendo comercializadas, es decir, tienen sus dueños, tienen sus dueños cuya fecha de entrega pasaba por el compromiso de alojar a los deportistas, después volver a higienizar estas villas y entregárselas inmediatamente a sus propietarios. Entonces, ahora están estos problemas en que no es ya una cosa que la pueda decidir el gobierno porque ya esas villas tienen propietarios, tendría que el constructor, que la alianza público-privada, ponerse de acuerdo con los propietarios para poder hacer esto. Entonces, postergar todo esto para ellos representa un trauma. Ahora, trauma mayor es también la realización de unos Juegos Olímpicos en medio de una pandemia que pueda expandir esa pandemia en una población como la japonesa que ha logrado ha logrado hasta ha logrado cierto control con relación a la incidencia esta del coronavirus. Eso es lo que tiene que ver con esa temática. Despidiéndonos, pues, me y ya hablando un poco de política porque la política no podemos dejarla atrás. Hay un mensaje de Eligio Jaques que me ha llamado la atención y hay que prestarle atención a ese mensaje de Eligio Jaques en relación con las medidas que se tomaron y que ayer en los medios se publicaron la cantidad de instituciones que por ahora iban a estar cerradas. Entonces, el dirigente del PRM, Eligio Jaques, publicó lo siguiente en su Twitter. Dios mío, cuántas instituciones inútiles. No era necesaria la pandemia para cerrarlas. No era necesaria la pandemia para cerrarlas. Eligio está diciendo que esas instituciones tenían que estar cerradas. No había que esperar coronavirus para cerrar las instituciones. No era necesaria la pandemia para cerrarlas. Tan fácil que nos resultó cerrar el Instituto del Algodón en el año 2000. Entonces, él pues publica, para que no quepa duda, él publica las instituciones instituciones que van a estar cerradas. Esto pues tiene, no es una idea que surge así del aire, etc. Esto es algo que me suena familiar porque de algo de eso se habló en el CONE. De algo de eso se habló en el CONE cuando estuvo la propuesta de suprimir 200.000 empleos de la administración pública y esto se planteó sobre la eliminación de por lo menos 45 instituciones del Estado. Es decir que ahí hay instituciones y hay gente de esas instituciones que ya sabe cuál es su futuro en caso de que la idea de los que están planteando suprimirla pues en términos políticos sean las que resulten gananciosas en un proceso electoral que ahora no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con ese con ese proceso electoral. La Junta sigue envalentonada planteando que hay elecciones el 17 de mayo que está llevando a cabo todo lo que hay que hacer para eso etcétera es mejor no hacer mucho espabiento les recomiendo a la Junta con relación a esto si va a seguir trabajando que siga trabajando que siga trabajando tranquila pero que no haga mucho espabiento con relación a que tenemos una fecha y a que en esa fecha se van a desarrollar las elecciones porque independientemente de que tanto el PLD y el gobierno como el PRM entiendan que el debate es inconveniente en estos momentos como lo entiende también Leónel Fernández y la fuerza del pueblo que el debate es inoportuno independientemente de que estos líderes entiendan estos actores del proceso que el debate es inoportuno por la etapa en la que está el enfrentamiento de la crisis del coronavirus eso no quiere decir que no estén conscientes de que es un debate que hay que llevarlo a cabo que es un tema que habrá que sentarse a discutirlo porque es muy difícil muy difícil que nosotros podamos desarrollar unas elecciones generales las que desarrollamos ahora que en cierta medida han tenido un reflejo en los nuevos casos de coronavirus es innegable que han tenido un reflejo pero esas eran elecciones municipales y en las elecciones municipales en las elecciones municipales resulta que siempre tienen un nivel de participación mucho más bajo que las elecciones presidenciales y las que vienen no solo son presidenciales sino son congresuales es decir estamos hablando del juego del poder de la lucha real por el poder que interesa más a todos los electores que las elecciones municipales y estamos hablando de las elecciones congresuales estamos hablando de un nivel de participación que aquí todo el mundo sabe que no estamos en condiciones de tenerlo programado para el 17 de mayo ahora que sea oportuno o no sea oportuno discutir eso perfecto yo entiendo que particularmente el gobierno no puede estar en otra cosa en estos momentos y el partido de gobierno que no sea en conjurar esta crisis que a propósito quiero saludar el gesto de Gonzalo Castillo no solo por el hecho de que anunció una donación de fondos de su campaña para donar dinero para las pruebas de coronavirus sino que además habían unos médicos unos 150 médicos en una situación desesperante en Cuba muy desesperante porque Cuba hoy cierra su espacio aéreo y hay 150 médicos dominicanos sin ninguna condición porque en Cuba no hay ni siquiera papel de baño para los cubanos imagínese usted para extranjeros sin dinero en Cuba cuál puede ser la situación en la que se encuentren entonces pues Gonzalo Castillo dispuso un operativo para el rescate de esos médicos con cuatro aeronaves que irán a buscarlo para traerlo de regreso a la República Dominicana y me imagino que las autoridades van a coordinar todo el protocolo para trasladar a estas personas para verificar que ninguna de estas personas pues tenga el contagio del virus o lo que fuere pero son dominicanos aquí deben estar lo que tenemos que tomar todas las previsiones de lugar así es que señores nosotros continuamos con el desarrollo de el sol de la mañana ahora vamos a la cabina central para una pausa y luego continuar con otros comentarios cambio y fuera nuevos televisores 4k ultra hd tcl serie p2